En el campus central de Universidad Galileo, el pasado 6 de diciembre se llevó a cabo la pasarela mitológica. Horas antes del evento, las alumnas preparan a sus modelos realizando diversas técnicas de peinado y maquillaje para lograr una excelente caracterización. Soy Reina Esther Uriza Fernández, soy estudiante del técnico en visajismo y la verdad es que me encantó la pasarela final, era un reto para mí que tenía desde quien pensé el técnico y me siento muy satisfecha por el trabajo que realicé. En esta ocasión utilicé pinturas de aquacolor, neón, más que todo para representar las llamas, el personaje que yo escogí, se llama Barló, es una mitología enorme y más que todo la demarca como un demonio de fuego y fuerza, son criaturas amenazantes y ficticias, así que yo decidí ensamblar un poco de llamas, fuego, para demostrar la fortaleza que tenía ese personaje. Las alumnas presentaron a lo largo del evento a sus modelos, sorprendiendo a los asistentes con diseños que brillan bajo la luz neón. Es un privilegio el día de hoy ver personajes de mitología, donde ellas por medio de la técnica de body paint resaltan lo que han aprendido a través de los dos años de estudio. Es muy satisfactorio el poder desarrollar esta oportunidad académica formativa de estudiantes con una diferenciación de las diferentes universidades, ya que somos la única universidad que ofrece esta carrera en el ámbito nacional. Esta pasarela está trabajada por alumnas del cuarto semestre, que ponen en práctica en esta pasarela todos los conocimientos adquiridos durante los cuatro semestres de la carrera. En esta ocasión presentamos a ustedes seres mitológicos, con un trabajo excepcional en maquillaje y empeinado, y sobre todo en este año innovamos haciendo que las alumnas elaboraran ellas mismas los tocados, los cuernos, los tocados, todo lo que es marítimo, el sol y la luna. Entonces todos los tocados que ustedes vieron en pasarela los hicieron las alumnas. Hay también técnicas de maquillaje con mucho látex, con pinturas neón para que sean reflejadas con luz UV. Y entonces todo esto es un gran espectáculo, ¿verdad? En que las alumnas realmente se lucen y es parte de su examen final. Aquí nosotros podemos ver cómo las alumnas se desempeñan, cómo se desarrollan y pueden ser capaces de desarrollar cualquier tipo de trabajo en cualquier parte del mundo. Con la entrega de reconocimientos, llegó a su final este evento, Universidad Galileo, la revolución en la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!